El tren Bueno, el tren la verdad que nunca había viajado en tren ninguno creo es una experiencia distinta es como muy de película se ven cosas que uno ve normalmente en una película El tren, obviamente yo ya tenia mas o menos la idea de que no era algo sorprendente pero no deja de sorprendente nunca porque la verdad que es algo muy precario esta bueno como para experimentarlo no 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 los ventiladores cuando empieza a hacer el calor se siente que no tira aire y el poco aire que tira es caliente y bueno no es de lo mas de lo mas como pero bueno te encontras con con chicos en la misma situación que uno viajando, recorriendo, queriendo conocer a la hora de viaje ya estas hablando con el de atrás con el de adelante el ambiente no era malo aparte había mucha familia y con buena predisposición la gente no 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 ¡Gracias! Bueno, me olvidé de cierto traje, llevé el mate, pero manoteé una bombilla que estaba tapada, que por suerte era de caña, así que con una navajita la pudimos abrir un poco y podemos zafarlo del mate. Arreglando la bombilla de miércoles traje. Te olvidaste la yerba, tuve que conseguir yerba. Rompe la bombilla, tengo que arreglar la bombilla. Como arrancamos, lo único que espero es no perder la mitad de las cosas. ¿Todo te embarazas? Te voy a hacer una cara mía, que la yerba tampoco había. Bueno, pedimos un poquito de yerba y nos dieron un paquete, un paquete que le quedaba un cuarto, pero nos lo regalaron. Así que bueno, ahí se ve mucho también lo que es la gente por ahí que uno se va cruzando, que es lo más lindo que tienen estos viajes. Ay, ¿por qué fuiste tan cruel? ¿Y tu franquesa esperabas? ¿Por qué jugaste conmigo? Vino a ser herido a la traba. Yo del mundo me olvidé. Desde engaños y amarguras, era lo que vos me hiciste vida bien. A la tarde, a las tres o cuatro que estábamos viajando, un chico que estaba en el vagón, agarró la guitarra y se puso a tocar la guitarra, la gente del vagón se empezó a acercar y ya empezaron a cantar. Como eres una estrella, con cuerdas de guitarra, una luz que me alumbra en mi oscuridad. Acércate a la reja, sos la dueña de mi alma, sos mi luna cautiva, que me besa y se va. Después de un nenito que se puso a bailar guachiturro, que para colmo tenía una cara de personaje bárbara, se pone a bailar y cuando me pongo la cámara dice, no, no, pará que me ponga la remera. ¡Baj, chico, roma! ¡Sacude, tirate un paso, sacude! ¡Y tirate un paso, sacude! ¡Y tirate un paso, sacude! ¡Sacude, sacude, sacude! ¡Sacude! ¡Pirate un paso, sacude! ¡Y tirate un paso, sacude! ¡Y tirate un paso, sacude! ¡Sacude, sacude, sacude! ¿Dónde está la mujer con piedra? La tele busca, la discoteca Y la que baila la noche entera Lo bueno también ahí es que vos no has todo el tiempo sentado, podes caminar de vagón a vagón, calentar el agua tenés que ir, unos cuantos vagones que eran muy fáciles, unos 7 o 8 vagones que uno tenía que caminar para llegar al agua. Lo malo es que no pudimos dormir, primero porque eran muy incómodos y estábamos los tres sentados en el asiento, no tenías donde apoyar la cabeza. Así que con el Agus nos fuimos al vagón comedor y el negro aprovechó para dormir. Bueno, estamos en el vagón comedor, son cerca de las 4 de la mañana y bueno, resulta que dormir es imposible. El calor no hace tanto, dentro de todo está aceptable, pero el tema es que los asientos son incómodos. Así que bueno, ahora estamos terminando acá en el cafecito y llevamos de vuelta para nuestro vagón con el termo lleno y bueno, tomaron los mates, hasta que amanecer. Agarramos todo el calor de Santiago del Estero de noche, no se sufrió tanto, pero no podíamos dormir. Javier durmió toda la noche, gracias al cole y a mí. Es verdad. No me puedo quejar porque tuve la suerte de dormir un poquito más que ellos, ya que en cierto momento ellos se fueron a dar vuelta y bueno, aprovecharon los lugares para dormir yo. Voy a dormir, tomo posición de una forma cómoda, un muchacho de atrás, no tiene mejor idea que poner sus pies estirados, lo cual llegaba muy cerca de mi cara, pero eso no era lo doloroso porque que tenga los pies cerca no salía nada. El problema fue que se sacó la zapatilla. Tipo 7 de la mañana yo recién me pude dormir, hasta las 9 que me despertó el sol, me estaba cacheteando. Y ahí sí fue la peor parte del viaje. Yo se está contento, durmió un ratito y bueno, ahora, no, acá hay un margen, no lo digo. Si bien pasamos la mayor parte de Santiago a la madrugada, a la mañana, bueno, nos agarró todavía ahí, el calor era terrible, yo estaba re fastidioso, creo que todo el mundo se le veían las caras. A la mañana sí, ya se empezó a sentir mucho calor, ya los ventiladores no tiraban. Para colmo el tren se atrasó, o sea que llegó en vez de a las 10 y media como estaba planeado, llegó a las 12. Se hace largo, se hace largo el viaje. Para los que no conocen, el andel de Tucumán no puede albergar semejante formación. Por consiguiente vamos a tomar una medida de seguridad para todos, para nosotros, para ustedes y para todas las criaturas que están viajando en este momento. Las puertas que vamos a abrir en la estación de Tucumán, vamos a empezar a abrir desde el coche 103 hacia adelante. Lo ideal sería que sin correr, ni empujarse, agarren su equipaje y de a poquito vayan trasladándose a los coches de adelante para poder descender en la estación. Bueno, fue un largo viaje, con calor, ya estamos por llegar, obviamente estuvimos relacionados a la explicación para el Curum, que él no entiende cómo hay que bajar, y obviamente yo sigo sumando y él sigue restando. Viene el caucho con su floreo, y el zapateo comienza ahí. Quiero brindarles mi alma en esta zamba que canto aquí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!